Sinuamos con otro video en el Go Play, aquí vamos ya caminando hacia la casa de la niña Toyita Así es, pues allí como lo dijo la ardilla, bienvenidos amigos suscriptores, estamos en Go Play Gracias por habernos acompañado en la serie anterior allí en El Salvador Go Y gracias por haberse pasado allí a nuestro canal Go Play Así que bienvenidos todititos de parte de mí y de parte de todo el grupo Por ahí tenemos a Laura, hemos venido desafiando bastantes obstáculos por el que el camino está bastante feo Ajá, fíjense que a nosotros lo luciría que todos anduviéramos botas Así es, yo tengo, pero... Ay, me compré una Va, la vieja, ¿cómo la da? No hombre, en serio, a mí me dijeron que el número calza Yo tengo botas, pero yo no me las pongo porque me hacen chidas Sí, no, en serio, fíjense, porque como la llena que anda la Laura, este, y todavía los de la Dani, pues este, son más guerreros Pero, este... Yo los venden en la casa, eh Ah, yo venden en la casa, eh De veras, tiene un número grande De esos sí, y chiquitos también Un número grande, dice la Laura Y allá alcanza bastante No, sí, tengo de la doble Es que los números de esa masiva, y él quiere como así el número No, en serio No, sí tiene números como 37 37, ah, sí tengo desde el 7 no, desde el 18 tengo para arriba, desde el 24 perdón, 18 no, porque muy chiquitillo bien, hay 18, pero no quise porque es muy chiquita desde el 24 para arriba hasta el 43 yo uso 33 en zapato, doy 36 ah, para ahí tengo, para cuando usted quiera yo, en uno ¿quién casa 41? yo, Botan espérame, pues no me no me se foquen no, en serio Laura, fíjese que las mujeres también pueden usar botas de hule y se les ve bonito y en estos tiempos más con pantalón con botas ella antes había una botella así y como hacía el cutuquito de para arriba y más uno con su pantalocito y todo igual el mío se va a circular la sangre compre una talla más gruesa, Rorro, porque les voy a decir algo antes antes yo solo usaba pantalones así que casi me cubrían todo el zapato y esa era la moda que había antes ajá, así yo me recuerdo ¿cómo le decían a esa moda? me recuerdo su cuñado su ex cuñado el más conocido como tachuela así me ponía también pantalones igual los que yo me ponía igual este que ando ahorita pero yo esto me gusta ya ponérmelos con botas también me los pongo con zapatos ¿que no campanas le llamaban? sí, pantalones de campana no, pero campanas son para mujeres estos yo a mí me los venden me los vendían como pantalón recto que como lo mismo que es arriba es abajo ajá y el campanado arriba es topadito y abajo es una gran quizá que le dicen como pero no me acuerdo como es que le decían por el debido como era abajo rollizo ajá, el pantalón sí, es que era bien y luego después empezaron a salir los puntas de yuca puntas de yuca y los normales también ajá no, a mí me gustan puntas de yuca pero no tan no con elástico abajo ¿no? ¿crees que yo oigo a mi mami que además lo que da el piso y todo roto y antes vos este todo remendado andaba uno sí ajá ¿para qué comprarlos así? sí, para poner el remiendo pues sí no, de veras antes uno los remendaba los pantalones sí ponerle remiendo sí está bien feo y este fue que lo habían arreglado y y se ha lavado se ha lavado se ha lavado bastante y ya era ya por la casa no subido allá por la vuelta rosa ajá ha hecho unos grandes hoyos así peligrosos está para venir cuando está lloviendo y meterse uno allí que está lleno de agua ajá bueno entonces como les veníamos diciendo a los amigos suscriptores estamos en goplay vamos a visitar a la niña toyota pues una caminata que hemos venimos ya ya poco falta como unas dos horas no conoce pues ahora va a conocer y pues vamos a tener si la niña toyota y don Beto nos permitan vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos pues de poder preguntar lo que nosotros queramos pues ya que es relleno allá es como aquí aquí era abundo y me imagino que hubiera hecho tapón la rama que trae el agua y ahí se hace el relleno para el relleno miren la mano de Esteban mientras ahí se le miran aquí ah pues sí como este la vez pasada nos acuerdan allí vendió y hace rato más ayer cuando la vez pasada vendió y hace rato más ayer sigamos con muchachos que yo creo que ya los agarra la noche o nosotros la vamos a agarrar a ella ¿cuál? 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 ¡cuba! cuela mira cómo está Albe sí está feo ahí está el bonito cuando ellos se estén por andar metiendo y le van a ir a mi chica sí no dice que sí ahorita en invierno sale pero ¿sabe qué es mejor remedio? que en cada vez que antes de acostarse echase tomada combinada para que no protección aunque no tenga aunque no tenga aunque no tenga pero para que no le dé sí así es bueno no Laura ya estamos algo cercanas no tan cerca pero tampoco tan lejos pero porque yo siento que ya ya están cansando ustedes yo no como no hay sol es que le ha gustado Laura este recorrido que venimos haciendo aquí en Godplay pues lo que me ha gustado es que ando con ustedes y pues que me la estoy pasando súper bien y pues me la estoy pasando bien eso es es que para pasársela bien verdad no se necesita mucho nada más tener el autoestima alto hacer a un lado los problemas Rorro ¿cómo levantar el autoestima? ¿cómo levantar el autoestima? a una persona que esté de caída digamos que vos estás de caída vamos a poner que vos tenés un problema tremendo y no le encontraste la solución pero ¿qué problema te pusiéramos? ¿qué problema le podemos poner? de digamos digamos que esteban tiene novio novia novia sí digamos esteban tiene novio ahí y lo deja ajá y lo deja esteban está deprimido porque no sabe si esteban tenía novio y lo dejó lo dejó ajá esteban está deprimido porque ya tenía más de un año estar junto pone estado que le extraña y que no sé qué y yo lo veo y entonces yo vengo y me le acerco esteban y usted por qué hace eso yo pongo estado también que le extraña no yo pongo estado ahí nenito brinco que quiere ver que por qué los pongo yo le digo averigüele pues sí no nada eso mejor sigamos que estamos con la plática ajá vaya entonces esteban está deprimido la novia lo dejó vengo yo le digo yo chilla esteban búsquelo ay dios no en serio esteban como está está deprimido porque él está cerrado espérate sí dígame después le digo cálmese esteban no haga eso que hace no vaya a hacer otra cosa más grave le puede decir y también le puede decir que que este se juega porque no lo quería o también puede decirle de que no era para él que en el bueno en el camino pues iba a la persona que sí de verdad era algo así porque fíjate que iba a estar deprimido él que no se quede que no se cuándo o justo aunque ya estuviera con él ya cinco años si se fue lo que uno le puede decir no si se fue es porque nunca te quiso o tal vez si te quiso pero la vida te tienes preparado algo mejor porque hay gente porque hay gente que se aferra digamos porque ya conoció a alguien que este me gusta solo porque está enamorado pero eso puede cambiar de la noche a la mañana porque hay un dicho y yo lo tengo me gusta porque si la mera realidad que dicen que como te quiero decir que por muy larga que sea la noche pues siempre llega su día y por este como por este muy nublado que esté pues también el sol llega a salir ajá entonces eso es verdad pues así que la verdad es que ahora sí ya casi ya casi yo creo que los amigos suscriptos otra vez con la misma otra vez el burro al trigo dice uno pero uno no se refiere como pensaba y salen raícitas ahí al pal a dónde es porque como lo volaron y él ahorita como ahorita está mojado ahorita está mojada si usted lo pica y luego así se hace tierno y cuando se pudre quizás con la cáscara se ha hecho tierra y ahí nació toda la basura que es agradable se hace tierra toda la basura toda la basura ya el plástico ya no cuesta lleva sus años aunque hay bolsas ya reciclables también de que se deshacen la mamá de Teba la mamá de Teba me acuerdo que ella ella los ponía a hacer un hoyo y allí enterraba ya en los años ¿qué le pasó a la Adán? una culebra me da y la va a morder ya iba a brincar yo porque las culebras tengo un chaco se ve si pero es de este por cuba pero mira como ha levantado aquí este lado tiene pero es porque allí se ha estado lavando y aquí le ha estado haciendo si pero miren este por el lado este por el lado el cuero bueno entonces ahora si gracias amigos suscriptores por habernos acompañado en este video de Go Play ahora si vamos a continuar ya estamos a punto de llegar donde la niña Toyita ahora si hacia las puertas estamos ya casi ya casi así que no nos cambien regresamos saludos para todos recuerden si ustedes pueden apoyar a las familias que ustedes quieran y en especial pues si usted tiene alguna familia especial también puede apoyarnos con estas imágenes nos despedimos y nos vemos hasta un próximo chau chau